Extraño el mundo que habitaba, la rama se dejó vencer Hay un silencio que se expande dentro de mi ser La duda que antes se asomaba, en tu alma vuelve a aparecer Dejando sombras dibujadas en mi amanecer Y ahí sin ti, se acrecienta lo pequeño que me siento sin tu amor Y ahí sin ti, se hace inmensa la existencia de tu senso y mi dolor No estabas lista como para comprender, las ansias de este amor gigante Depende del cristal con que se quiera ver Si yo te quedo checo, tú me quedas grande Dime cuando me abrazabas, gigante me hacías parecer Tocada no verras que cielos cuando te encontré Ahora extrañas la mirada, encima del hombro me ves Y dejas un vacío en mi cama la noche Y ahí sin ti, se acrecienta lo pequeño que me siento sin tu amor Y ahí sin ti, se hace inmensa la existencia de tu senso y mi dolor No estabas lista como para comprender, las ansias de este amor gigante Depende del cristal con que se quiera ver Si yo te quedo checo, tú me quedas grande Cerebro de ratón o corazón de león No estabas yo a la altura para ser tu amante Divide en opiniones, la mentira en piel Y hoy tú me quedas checa y yo Yo te quedo grande Este silencio se expande Y mi amor es gigante Amor Amor Te quedo grande